bueno acá tenemos los candados de acero marca master lock lo más seguro que hay en el mercado para el cierre de furgones de cortinas metálicas de rejas corredizas es totalmente en acero viene con dos llaves tiene aquí donde cierra se corre y se baja a ver si lo puedo hacer con una sola mano obviamente no ok ahí lo baje y ahí se sube y baja sube y baja está totalmente bueno al siguiente siempre pasan está construido totalmente en acero pesa unos 500 gramos es anti taladro en eeuu la compañía ofrece 10 mil dólares a cualquier persona que una ganzúa lo pueda abrir o sea que es anti ganzúa tiene seis pines este y es tan fuerte tan sólido el acero que no hay forma de taladarlo este de ninguna manera de ningún ángulo próximamente se van a vender en argentina este no van a ser baratos pero si uno quiere lo mejor acá está son los masters